Los oficiales que le han llegado hasta las propias casas, han sacado de allí a personas, es decir, el objetivo no solamente es arribar a la barricada, se han excedido y han creado un estado de zozobra que nos ha obligado a nosotros a preparar un expediente para denunciar a Nicolás Maduro y a Vierma Mora y a los comandantes militares que están dirigiendo esos operativos, incluyendo a Miguel Viva Landino y el Ejército y al general Franklin García Duque de la Guardia Nacional. ¿Y a dónde los quieren denunciar, diputado? En la Corte Penal Internacional, ¿los quieren denunciar? Sí, lo vamos a denunciar porque hay centenares de violación de derechos humanos, incluyendo violencia contra la mujer, ataques al centro clínico hospitalario, como el centro clínico San Cristóbal, la propia Cruz Roja Internacional, violencia contra personas con discapacidad, niños y ancianos. Todo eso lo estamos individualizando a través de un expediente que estamos instruyendo con expertos en la materia para ser remitido a corto plazo ante la Corte Penal Internacional en base al Estatuto de Roma. Diputado, ¿y este expediente al que usted se refiere tiene que ver también con las denuncias y también con las intenciones de otros miembros de la oposición que en días pasados decían que estaban preparando un caso también para llevar al gobierno a la Corte Internacional? ¿O este es un expediente separado solo de los casos en el Táchira? Estos solamente en los casos del Táchira que estamos soportando documentalmente, indudablemente se van a sumar a otros casos, pero en el caso concreto del Táchira hay innumerables pruebas, testimonios y documentos, incluyendo videos que demuestran de manera irrefutable y rebatible. En primer lugar, el autor intelectual de estas acciones es Nicolás Maduro, quien ordenó incluso públicamente, y así lo recogen los medios nacionales e internacionales, de ingresar a las urbanizaciones para disolver la protesta. Esto viola el derecho a propiedad, también la violabilidad del hogar. Se han atentado gravemente contra bienes muebles y muebles, incluyendo vehículos que con las culatas de las ametralladoras y de los rifles han roto los virus y han roto vehículos. Hay innumerables pruebas que comprometen seriamente tanto a Nicolás Maduro como a José Gregorio Vierma Mora, quien además dirige un cartel de la corrupción en el Táchira del país. Pruebas que tenemos en nuestra mano de graves hechos de corrupción cuando fue el director del señal.